¿Sueñas con lucir un abdomen plano y tonificado? Lograrlo no solo requiere ejercicio constante, sino también una alimentación saludable. Algunos alimentos pueden hacer que tu vientre se vea hinchado y te impidan alcanzar tus objetivos de acondicionamiento físico. En este video descubrirás ten alimentos que debes evitar si deseas tener el abdomen plano que siempre has soñado. Refrescos y bebidas azucaradas Los refrescos y las bebidas azucaradas son ricos en calorías vacías. El azúcar en estas bebidas puede causar inflamación en el abdomen y contribuir al aumento de peso. Opta por agua, té verde o agua con infusión de frutas para mantener tu abdomen plano. Alimentos fritos Los alimentos fritos son altos en grasas saturadas y calorías. Consumirlos en exceso puede llevar a la acumulación de grasa en la zona abdominal. Cocina tus alimentos al horno, a la parrilla o al vapor en lugar de freírlos. Comida rápida La comida rápida suele ser alta en grasas trans y sodio, lo que puede provocar hinchazón y retención de agua. Evita las hamburguesas, las papas fritas y los alimentos procesados tanto como sea posible. Productos lácteos enteros Los productos lácteos enteros, como la leche entera y el yogur, contienen grasas saturadas que pueden dificultar la obtención de un abdomen plano. Opta por opciones bajas en grasa o sin grasa. Legumbres que causan gases Algunas legumbres, como los frijoles y las lentejas, pueden causar gases e hinchazón abdominal en algunas personas. Si los consumes, asegúrate de cocinarlos adecuadamente y enjuagarlos bien. Pan blanco y productos de harina refinada Los productos de harina refinada, como el pan blanco, carecen de fibra y nutrientes. Pueden provocar picos de azúcar en sangre y aumentar la grasa abdominal. Opta por granos enteros en su lugar. Azúcar refinado El azúcar refinado se encuentra en muchos alimentos procesados y puede causar inflamación en el abdomen. Lee las etiquetas de los alimentos y busca alternativas más saludables. Bebidas alcohólicas El alcohol puede deshidratarte y provocar hinchazón abdominal. Consume con moderación y bebe agua entre tragos para mantener la hidratación. Snacks salados Los snacks salados, como las papas fritas y las galletas saladas, contienen sodio en exceso, lo que puede causar retención de agua y una sensación de hinchazón en el abdomen. Comidas picantes Los alimentos picantes pueden irritar el revestimiento del estómago y causar malestar abdominal. Si disfrutas de la comida picante, consúmela con moderación. En resumen, evitar estos alimentos y optar por opciones más saludables te ayudará a lograr el abdomen plano que deseas. Recuerda que la moderación y la constancia son clave y siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud o un nutricionista antes de realizar cambios significativos en tu dieta. No dudes en compartir este video con amigos que también deseen un abdomen plano y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!